Va un... Yuyito... Es el sueño del pibe, eh. Pero pará, no, Yuyito González. Fondos reservados. CIDE. Pelea entre presidente y vice. Volvieron los 90, ¿o no? Y algo de eso tiene. Lo que pasa es pelea presidente y vice en fondos reservados. En todos lados, claro, claro. Atraviesa casi todos los gobiernos, decís vos. Lo de Yuyito es muy notable la personalidad del chabón, porque el tipo dijo hace mucho. Perdón, vos le estás diciendo el chabón al presidente, ¿no será mucho? Eso es lo de Yuyito. Porque escribiste un libro, te sentís capacitado para decirle chabón a mi ley. ¿Sabés lo que tiene? Menem jugando con la 10 de la selección. Menem diciéndole a... ¿Quién era? A Galmarini. Diciéndole, escúchame, ese partido que jugaba con la selección, yo quiero llevar la 10. Y Galmarini diciendo, mirá, no puedo pedirle a Maradona eso. Que deje la 10, sí. Diciéndole que venga Maradona. Y cuando Menem se lo pide, sí, Carlos, totalmente. Y le cede la 10. Ayer vi, no sé por qué, viste que a veces el... No sé cómo es el tema este del... De por qué te mandan determinadas cosas. Me pareció jugando al básquet con la selección. Claro. Cuando en un momento... Y hace un... Hace un doble. Un doble. Y todos lo dejaban pasar. Desaliento. Pero ese momento de Menem, que nosotros lo odiábamos, pero no veíamos lo que él generaba. Entonces, este que dijo, un día dijo, cuando le dijeron, ¿cuál era tu ratón? La mujer más bella que viste alguna vez, la que más te generó fantasía. Y dijo, Yuyito González. Después fue presidente y le preguntan a ella, ¿él dijo eso de vos? Y a mí me resulta un hombre atractivo. Ya está. Entonces, él le invita al Luna Park. Ella va al camarín y se encuentra con un montón de rabinos en el camarín. O sea, todo es como... Es surrealista. Y después él escribe, porque dale, pensate que fue eso nomás, ¿eh? Que le escribió y le dijo, ¿querés ir al Colón conmigo? Dale. Y fueron juntos al Colón. Y nada más. Él tiene 51 años y ya tiene 64. 64. Podría ser una pareja tranquilamente. Por supuesto. Además, es una mujer realmente muy bella, muy linda. Ahora, imagínate él, que hace 10 años era un economista frustrado. Yo no lo conocía nadie. Y ahora, de pronto, me pongo la 10. Canto en una park, me pongo la 10 y soy el presidente. ¿Qué tanto, Lío? Bueno, vamos a hacer una breve tanda, porque lo decía Ernesto. Vamos a conversar con Lucas Leach, que fue, entre otras cosas, vicepresidente del Banco Central y también directivo del Banco Nación. Exacto. Radical de origen. Muy polémico, ¿no? Con sus declaraciones. Sobre todo en Twitter. En Twitter. Un tipo que vos lo conocés, yo lo conozco y he hablado mucho. Un tipo refinado, moderado, inteligente, sofisticado. Pero en las redes se prende fuego. Increíble. Vamos a preguntar qué le pasa con eso, entre otras cosas. Increíble, pero increíble. Entre otras cosas. Viene de una pelea fuerte con Guzmán, ¿no? Sí, sí. Le dijo socialdemócrata sodomizado por el peronismo. Por el kirchnerismo. Por el kirchnerismo, sí. Bien, ya venimos con Lucas Leach. Quédense ahí, porque va a estar súper interesante. Pase lo que pase. Con Ernesto Tenenbaum y Reinaldo Sietecase. Lunes a viernes, de 10 a 11. En Radio con Voz. Lunes ayer. Lunes a viernes.